Casi de 10 años, hoy se cumple, que Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, dieron un valor inconmensurable a este espacio. A este espacio con hitos significativos para el fomento y el desarrollo de nuestra cultura, para la jerarquización que esto tiene en un Ministerio de Cultura en la República Argentina, como así también la Ley 26.522 de Comunicación Audiovisual, como así también el fortalecimiento institucional del Inca, la asignación de recursos y la posibilidad de expandir la llegada a cada uno de los rincones de nuestra vasta y extensa geografía territorial argentina. Es importante observar lo que todo este apoyo desde el punto de vista de las políticas públicas ha significado en la valorización y en la actividad y en la actitud y en la participación de todos y cada uno de ustedes. Porque no hay ninguna posibilidad de desarrollar la creatividad y el talento artístico si no hay un rol activo del Estado para promover este diseño y ejecución de las políticas públicas.